Su cuerpo es una máquina de músculo y corazón. Antes de entrar a la piscina a romper sus propios tiempos, Jaider Hernández escucha reggaetón. Esa es la manera en la que calienta su mente previo a la competencia a ritmo de Nicky Jam. Me gusta como de rapea, reggaetón, rap, hijón, pero la verdad yo lo admiro de verdad, lo admiro de verdad. Es un famoso, tiene dinero, fama, así como yo. Tengo dinero y fama porque soy deportista. Así como repasa una y otra vez lo que tiene que hacer en el agua, este atleta de 25 años se memoriza las canciones de su ídolo. No hay una que no se sepa. Como tú me llamas y yo no sé dónde llegaste ni preguntes. Más allá de las líricas, este bogotano tiene otra pasión, el fútbol. Hace menos de una semana fue por primera vez al estadio para acompañar a su equipo. Me encantó el partido y fue la primera vez que yo veo el estadio de Campín, en el Mecho Camacho Campín, porque fue el partido de Santa Fe con Junior y quedamos 2-1. Esa es mi primera vez y ganamos Santa Fecito Nindo, por eso lo amo. En estos Juegos Paranacionales ya lleva dos oros e irá en busca de siete más. Todo, por supuesto, al ritmo de Nicky Jam. Informó Camilo González Amaya, Los Nacionales, por Señal Colombia.